Atendió el heroico Cuerpo de Bomberos 35 emergencias en Año Nuevo, tan solo en el lapso de 10 de la noche del 31 de diciembre a las 4 de la mañana del 1 de enero de 2023. El monto de pérdidas por mercancía y vehículos dañados supera 1.500.000 pesos. Así lo dio a conocer el comandante de la noble institución, Adolfo Benavente Duque. Afortunadamente sin lesionados, únicamente pérdidas materiales, problemas de rupturas, tuberías, por instalaciones provisionales. Una y la otra fue lamentablemente un perrito que se asustó, que tiró el tanque de gas y se rompió la manguera, la instalación y se originó por ahí una explosión. A la par, se registró un incendio en una recicladora de cartón en zona industrial. Donde se intervino hasta las 5 de la mañana, puntualizó. Y tuvimos cuatro incendios en casa habitación, cuatro incendios en vehículos, un taller mecánico y cerca de 12 incendios en terrenos bandidos. Con imágenes de Rick Sustaita, Paulina Rodríguez, Noticieros con el 7.